Hola mis chicas emprendedoras, excelente nochecita, nos encontramos en la marca Tokio, aquí en Plaza Tessicuitseo, ubicada en el pasillo principal, recuerden que hoy el horario de apertura es a partir de las 10 de la noche para que se vengan a hacer todas sus compras, y estaremos hasta mañana martes a las 3 de la tarde. Estamos visitando una de las mejores marcas de aquí de Plaza Tessicuitseo, la marca Tokio, una marca que tiene jeans de excelente calidad para dama y caballero. Ya estamos arreglando, ya están los chicos arreglando la tienda, en un momentito ya van a poder pasar todas las personas a hacer sus compras directas aquí a la tienda de Tokio, aquí pueden conseguir los jeans de las mejores marcas, jeans de excelente calidad. Vamos a empezar a transmitir desde el día de hoy, desde este momento vamos a empezar a buscar a las tiendas, las mejores tiendas de aquí de Plaza Tessicuitseo para que te vengas a hacer todas tus compras, déjame tus reacciones, tus comentarios. También puedes encontrar playeras estilo polo. Vamos a conocer un poquito más de la marca Tokio jeans. Hola amigos, excelente noche. Gracias, igualmente. ¿Ya listos para recibir a los clientes? Sí, mira, recordarles que ya hoy inicia horario de temporada, hoy iniciamos a trabajar a las 10 de la noche, mañana terminamos a las 3 de la tarde para que todos los clientes de la Plaza Tessicuitseo estén sabedores del horario de temporada. Y recordarles la calidad del pantalón que traemos, este es un tono de esta semana, un tono clarito, el corte de los jeans para caballeros es un corte skinny, es un pantalón que viene muy padre, una excelente calidad en cuestión de mezclilla. Esta semana tenemos 8 modelos para ofrecerle a nuestros clientes. Perfecto. Maniframos de la talla 28 a la talla 38. ¿Dinámica de venta para envíos es a partir de cuántos paquetes? Sugerimos que sea a partir de corrida, para que convenga al comprador en cuestión de los gastos del envío. ¿Qué otros tonos tienes? Hay que enseñarles a las chicas desde la etiqueta, está padrísima, la verdad es que este tono es de los nuevos y a mí me gustó mucho, lo he visto en muy pocas tiendas, está padrísimo, la verdad me gusta. Mira, este es otro tono de esta semana. Hay un oscuro. El clásico, este es como un negro poquito deslavado, ¿verdad? Sí, hay quienes lo conocen por un gris oscuro, un oxford, hay quienes lo conocen por el negro barrido. Este es otro tono, mira, un tono intermedio. Observen la calidad, amigos, la verdad es que tienen excelente calidad en confección, las mejores mezclillas desde sus etiquetas. Pueden ver la presentación de esta marca, esta es una marca nacional con calidad premium. Mira, este es otro tono, ahora. Ocho modelos para ofrecerles esta semana a nuestros clientes. ¿Los números de atención al cliente también, amigo, para que te contacten? Sí, al 246-137-3572, es atención directa, contactan con un servidor y estamos asesorando. Y están buscando distribuidores mayoristas que quieran hacer negocios con la marca Tokyo Jeans para que envíen mensajito. Si te interesa el mayoreo, si tienes alguna tienda, pues envía mensajito a la marca Tokyo Jeans. La mejor calidad en jeans para dame caballero. Los esperamos aquí en el pasillo principal de Plaza Testiquitzeo. Así es la tienda, está padrísima. Muy, muy padre que está la tienda, muy bonita. Y aparte tienen excelentes precios. Amigo, ¿podemos mencionar los precios? Claro que sí, tenemos un precio de mayoreo de 220 caballero, 210 damas. Ahí está, para que sepan los precios. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Adiós. Vemos un poquito más, observamos las etiquetas. Esta marca se presenta también en Intermoda, Guadalajara. Para que se den una idea de la calidad de la marca que vienes a comprar aquí a Plaza Testiquitzeo. Tienen calidad premio y excelente presentación. Los precios súper accesibles. Las esperamos en Tokyo Jeans.